El agradecimiento es doble. He acompañado de una disculpa porque yo soy uno de los culpables de estas modificaciones de programa por cuestiones del azar, pues ha coincidido con mi asistencia en otro congreso y, por lo tanto, agradezco y pido disculpas por los problemas logísticos y también pido disculpas al resto de ponentes y al público por mi falta de asistencia mañana al resto de las comunicaciones. Bien, he venido aquí para hablarles sobre las relaciones artísticas entre España e Italia en un periodo anterior al que se dedica este seminario. Un periodo anterior, pero como ya ha apuntado hace un momento Miguel Falomir, fundamental y sobre el que mucho se ha escrito, para saber también lo que ocurrió más adelante, puesto que sirvió para cimentar una estrecha relación entre las dos penínsulas mediterráneas. Me refiero al reinado de Alfonso el Magnánimo, el monarca aragonés que conquistó el reino de Nápoles, donde residió desde 1442 hasta su muerte en 1458. Fueron tan solo 16 años de gobierno en Italia, pero 16 años extraordinariamente fecundos desde una perspectiva cultural por la variedad, por la calidad, por la ambición de los proyectos desarrollados bajo los auspicios del rey y su corte. Numerosos, también se ha apuntado ahora, son los estudios que se han dedicado a todo ello a lo largo, sobre todo del siglo pasado, ya en el XIX, pero sobre todo del siglo pasado, desde los de Benedicto Croce hasta el que ha apuntado el célebre estudio de Ferdinando Boloña sobre las rutas artísticas en el Mediterráneo. Y estudios que han permitido trazar, sin duda alguna, algunas de las líneas básicas de interpretación. Sin embargo, y también apuntando en lo que ha apuntado, acaba de apuntar Miguel Falomir, acerca de las publicaciones recientes en el día de Roma de 2012, podemos decir que en los últimos 10-15 años se ha producido un auténtico renacimiento del interés por la Nápoles alfonsina, que ha dado lugar a numerosas aportaciones desde campos tan diversos como la filología, la historia del humanismo, la paleografía, el espectáculo y, naturalmente, las artes visuales. Gracias a todos ellos, tenemos la oportunidad de proyectar una interpretación global, transversal, que nos permite comprender mucho mejor el sentido y carácter de las relaciones que aquí nos interesa analizar, estas relaciones transmediterráneas entre las dos penínsulas, así como proyectar también nuevas líneas de análisis. Me permitirán, bueno, esta es una imagen de algunas de estas publicaciones aparecidas últimamente, me permitirán que comience mi discurso con un auténtico topos de la Nápoles alfonsina. El adventus, o la gran entrada triunfal, que se celebró el 26 de febrero de 1443, es decir, poco menos de un año después de la conquista de la capital partenopea. Fue esta, como es bien sabido, una gran y brillante ceremonia de la que fueron testimonios no solo los napolitanos, sino un notable contingente de humanistas y embajadores extranjeros. A ellos debemos, precisamente, múltiples, una enorme cantidad de textos que nos permiten reconstruir la entrada triunfal con toda suerte de detalles. En muchos casos se trata de textos claramente propagandísticos, concebidos para inmortalizar y difundir un espectáculo efímero entre un público cortesano y culto. Un espectáculo con un evidente mensaje ideológico y político, uno de mis centros de interés, quizá el que más, pero en el que aquí no nos detendremos, concebido para presentar a Alfonso como un mito viviente, como un rey cristiano campeón de todas las virtudes, el elegido de Dios, el héroe predestinado a la victoria, el fundador de una nueva etapa de oro. El propio Alfonso, con todas sus insignias de poder, desfiló, como vemos aquí, subido en un gran carro triunfal, sufragado por los nobles napolitanos, como nos recuerdan testimonios visuales como este del Castelnovo, o la representación, quizá menos conocida, de un casone florentino que se encuentra en una colección particular napolitana. Abrieron el cortejo, antes del gran carro triunfal, diversos entremeses o tableaux vivants organizados por los mercaderes florentinos, formados por un carro presidido por la alegoría de la fortuna, a la que acompañaban otras virtudes, entre las que destacaba la justicia. Presento esta casone en diversas imágenes de detalle, esta es la representación de la justicia, y aquí vemos, anterior, la de la fortuna y también otro carro en el que destacaba la figura de César, de pie sobre una gran esfera. Se trataba de composiciones que tenían momentos recitativos literarios, en los que las figuras protagonistas, las alegorías, pronunciaban breves discursos de exaltación y consejo moral al rey. Más sencillo era el entremés sufragado por los mercaderes catalanes, en el que se escenificaba una batalla entre turcos y cristianos. Le seguía un carro con la sedia perillosa o la city perillós, que aquí también aparece aludido en el carro triunfal de Alfonso con esta llama, que correspondía a la divisa artúrica adoptada por Alfonso. Por último, desfiló un nuevo carro, ahora con una torre presidida por un ángel, al que flanqueaban numerosas virtudes. En resumen, un séquito que, entre la admiración del público local, desfiló durante horas por las calles de Nápoles, cruzando todos y cada uno de los sedgi, los feudos de la nobleza local, hasta llegar a Castelcapuano, la primera residencia de Alfonso. Se incluía, de este modo, un espectáculo que representó una clara ruptura conceptual y visual respecto a la tradición napolitana, y de manera concreta con el legado de la dinastía angevina, que durante más de un siglo y medio había gobernado la ciudad ininterrumpidamente. Una ceremonia que sirvió para la fastuosa presentación de un ideal de monarca sin paralelos en la historia de la ciudad. Un nuevo rey, una nueva dinastía, nuevos lenguajes de expresión. De la descripción y de los detallados estudios realizados estos últimos años, se desprende que la ceremonia estuvo organizada a partir de una hábil combinación entre elementos de gusto antiquizante y otros ligados a la tradición medieval. El carro triunfal, las formas clásicas de los recitativos, los tabló vivants con las alegorías de las virtudes, la imagen de Julio César, la alusión a la leyenda artúrica de la silla peligrosa, apuntan a este sentido dual, a una variedad de fuentes que fue característica tanto del primer humanismo como sobre todo de la cultura cortesana de finales de la Edad Media, donde la atracción por las epifanías de la Antigüedad convivieron con las presentaciones acorde con la tradición medieval. De ahí la imagen de Alfonso en la ceremonia napolitana como una especie de alter ego de Julio César, pero también del caballero artúrico Galahad, el elegido para sentarse en la silla de la corte artúrica. Dos figuras que evocan dos caras de una misma realidad. Reseñar la importancia de los elementos derivados de la cultura cortesana de clara tradición medieval no es baladí en nuestro caso. Es muy posible, como se ha apuntado recientemente, que una parte muy importante del espectáculo, desde el carro triunfal a algunos recitativos, fuesen diseñados por destacados humanistas próximos a Alfonso, como Bartolomeo Faccio o Antonio Becadeli, el panormita. Sin embargo, todo apunta que la mayor parte del triunfo fue compuesto a partir de fuentes y elementos que desde ya hacía décadas formaban parte del repertorio de los espectáculos regios escenificados en la Corona de Aragón. Este sería el caso de las alegorías de las virtudes o de la fortuna, ya utilizadas con algunas variantes en la ceremonia de coronación de Fernando de Entequera, el padre de Alfonso, en 1414, en Fragoza. De las luchas entre turcos y cristianos, calco del entremés de los caballitos turcos que desfilaban en las fiestas de Corpus, de Barcelona, por ejemplo. O de la vocación de la silla peligrosa, que desde ya hacía también años constituía una de las divisas del rey y un testimonio de su atracción confesa hacia la literatura artúrica. En definitiva, que si bien los humanistas italianos de la corte aportaron notables elementos al diseño que sirvían para acentuar el tono clásico del triunfo, buena parte del mismo respondió a los preceptos de la cultura espectacular catalano-aragonesa, un elemento que muchas veces aún es desconocido o poco apuntado por la bibliografía italiana. Esta circunstancia no debe sorprendernos. Nápoles acogió, tras la conquista de 1442, a un gran número de hispanos, especialmente catalanes y valencianos, especialmente catalanes y valencianos. A los que habían acompañado a Alfonso durante su largo periplo anterior a la victoria final de 1442, se unieron ahora un amplio contingente de nobles, comerciantes, eclesiásticos, escribanos, cancilleres y naturalmente artistas, todos ellos atraídos por el reclamo de la corte y las posibilidades que ofrecía la nueva y dinámica capital de la corona de Aragón. Nápoles, que los anjevinos habían convertido en un gran emporio comercial, estaba a punto ahora de dar un nuevo salto en su desarrollo urbano y político gracias a la presencia de un monarca que, con la ayuda de un potente grupo de cortesanos, emprendió una monumental campaña de renovación de la ciudad. Por ello, no ahorrará esfuerzos y no dudará en reclamar constantemente ayuda económica a las cortes de sus reinos peninsulares, lo que provocará no pocas quejas, especialmente de los catalanes. Como bien no prueba el elaborado y espectáculo triunfo que acabamos de ver, Alfonso y sus allegados fueron conscientes de la necesidad de labrarse una nueva imagen que legitimara su irregular y violento acceso al trono napolitano, para combatir también la potente memoria que los anjevinos habían diseñado por toda la ciudad, y estos son tan solo algunos ejemplos de iglesias y monumentos de esta dinastía francesa asentada en el reino del sur de Italia, que habían diseñado por toda la ciudad, y, por lo tanto, de la falta de obras, de nuevos monumentos, de nuevas imágenes, de espectáculos y devociones que evocaran la figura del monarca aragonés. En este sentido, su política no será la de una damnatio memoria, la de una destrucción de los monumentos anteriores, sino la de contribuir, mediante una activísima campaña de promoción, al desarrollo del palimpsesto urbano napolitano. No dispongo ni el asunto que nos concierne ahora el análisis de esta campaña de implantación de la memoria de Alfonso en la ciudad de Angevina. Pero lo que interesa es que Alfonso contará con ayuda de toda una corte, de una amplia corte, una corte integrada mayoritariamente por hombres llegados de la otra orilla del Tirreno, y en la que la presencia de italianos será importante, pero puntual. Estas circunstancias se observan también en la esfera artística. Reclamados por el rey, algunos de los mejores maestros activos en la Corona de Aragón durante el segundo tercio del siglo XIV desembarcaron en Nápoles. Por solo recordar algunos nombres emblemáticos de un grupo muy numeroso que incluye a representantes de todo tipo de técnicas, citemos a los del arquitecto mallorquín Guillem Sagrera, el escultor catalán Pérez Joan, el pintor valenciano Jacó Maher o el orfebre también catalán Bernat Lleupar. Buena parte de las obras napolitanas de estos maestros se han perdido, pero las abundantes noticias documentales y las manifestaciones conservadas nos permiten asegurar que sus aportaciones supusieron una importación, sin modificaciones substanciales, de los modelos de la arquitectura tardogótica, así como postulados de la escultura y pintura de tradición franco-flamenca, es decir, de fórmulas que ya se practicaban en Mallorca, Cataluña o Valencia. Unas fórmulas de tendencias estéticas que sabemos correspondían a los gustos de Alfonso y de su corte. De hecho, la predilección del monarca aragonés por las manifestaciones artísticas septentrionales, por la pintura y los tapices flamencos, constituyó uno de los vértices de la cultura artística de su corte napolitana y ha sido recientemente objeto de una monografía por parte de Claire Cheyat. En este campo, Alfonso se reveló como un digno continuador de los gustos de los monarcas de la casa de Barcelona que le habían precedido. Un aspecto que quizá queda olvidado en esta, por otra parte, excelente monografía de Cheyat. Sabemos que, en paralelamente al establecimiento de relaciones familiares con los espléndidos príncipes de las casas de los Valois, tanto Juan I como Martín el Humano, los antecesores de Alfonso, ya habían demostrado una acentuada inclinación hacia los productos de las cortes de París, Dijón o Burge. Algunas obras, como el propio Salterio de Martín el Humano o esta magnífica imagen de Santa Catalina de Alejandría, constituyen claros testimonios de la difusión de los modelos septentrionales en la corte aragonesa en torno a 1400. Partícipe de esta tendencia desde su más tierna juventud, Alfonso hizo gala de un especial aprecio por las obras promovidas por sus antecesores, como el Salterio citado, para el que incluso encargó nuevas ilustraciones, es el de su derecha, con la imagen de San Jorge, con la imagen incluida por Alfonso del Magnánimo. También demostró un interés similar hacia todo el universo de las gemas y las perlas, un gusto precisamente del monarca aragonés que Giovanni Pontano, a inicios del siglo XVI, aún vinculaba a los modelos practicados por Jean de Berry. Y, sobre todo, se interesó por los productos surgidos en los más innovadores talleres septentrionales que por aquel entonces eran los de las ciudades flamencas del Ducado Borgoñón, con maestros tan conocidos como Robert Campen o Jean Van Eyck. De ahí, como ya es bien sabido, que en 1471 enviase a Lluís Dalmau, su pintor de corte, a Brujas, o que al mismo tiempo decidiera encargar una serie de tapices de arras a Guillem de Bersiel, tapicero y empresario. Esta imagen pretende ser una imagen ilustrativa de su uso de tapices en los ámbitos cortesanos de Alfonso, con esta imagen del salterio, donde se ve esta estancia cubierta por este tipo de productos, que, desgraciadamente, no han llegado hasta nuestros días. Es importante señalar que en la Corona de Aragón el gusto hacia las innovativas pinturas de los maestros flamencos, en fechas ya muy tempranas, no fue privativa del monarca. Algunos destacados miembros de la aristocracia y las oligarquías urbanas, en especial acaudalados mercaderes, que viajaban con frecuencia a Flandes, demostraron también un interés parecido. Y, pese a que tenemos tan solo pocas obras que lo confirmen, los documentos cada vez van revelando que se trataba de un gusto más amplio, más generalizado. Testimonios que han llegado hasta unos días pueden ser este que vemos aquí, el tríptico de la pasión que Luis Alimbrot, un pintor de brujas establecido en Valencia, realizó para la familia valenciana de los Corella, o, naturalmente, la bien conocida Virgen de los Consellers, que Luis Dalmau, tras su estancia brujense, y un conocimiento directo de las pinturas de Jean Van Eyck, realizó para los regidores de Barcelona. Es decir, en torno a 1440-1445, una parte de la pintura practicada en la Corona de Aragón se encontraba bajo el signo flamenco. No todo empezaba y acababa con la figura del rey. Ser conscientes de este hecho no debe resultar óbvice para reconocer que Alfonso y su corte desempañaron un papel fundamental en la difusión y conocimiento de este modelo pictórico. Sabemos que, una vez establecido en Nápoles, el monarca aragónese se convirtió en uno de los mayores coleccionistas de maestros flamencos y diversas noticias, en especial aquellas que nos han legado Bartolomeo Faccio y Pietro Summonte, nos permiten afirmar que llegó a disponer de tres pinturas de Jean Van Eyck. No son estas, naturalmente, pero estas intentan ilustrar un poco, naturalmente, la figura de Jean Van Eyck, del que, ya digo, muy probablemente, según también los últimos estudios, dispuso, del cual dispuso tres pinturas el rey, amén de una serie importante de tapices de Arras, algunos diseñados por Roger van der Biden. A ellos cabría añadir un considerable número de obras, pinturas sobre tabla o murales, manuscritos iluminados y otros, con una clara vinculación con los modelos septentrionales y que fueron realizadas por encargo del rey o sus colaboradores más directos. En resumen, un conjunto de obras importadas o realizadas por encargo directo que acabaron por convertir la corte alfonsina de Nápoles en uno de los grandes centros de la estética flamenca de mediados del siglo XV. Si, como sabemos, no hubo ningún artista septentrional activo en Nápoles por esas fechas, ¿quiénes fueron los responsables de cristalizar y hacer efectiva la pasión de Alfonso hacia este tipo de productos visuales? Algunos estudios, también publicados recientemente, han aportado nuevas luces sobre las estrechas relaciones diplomáticas que Alfonso mantuvo con la fastuosa corte borgoñona de Felipe el Bueno. Los dos príncipes compartían unos parecidos ideales caballerescos, como, por ejemplo, el deseo de emprender una cruzada para liberar Oriente del dominio musulmán. En este contexto, debe interpretarse, por ejemplo, el mapamundi realizado por Jean Van Eyck, que el duque borgoñón regaló al monarca aragonés y que llegó a Nápoles seguramente en torno a 1450. Al margen de otros posibles obsequios de naturaleza artística que parecen intuirse de los documentos, ello prueba que la diplomacia fue una de las vías de entrada de la pintura flamenca en el paisaje napolitano. Y no solo a través de la corte de Borgoñona, otros centros italianos fascinados por las producciones septentrionales debieron actuar de la misma manera. Así sucedió con el tríptico Lomelini de Jean Van Eyck regalado por los genoveses y así pudo ocurrir con la corte de los Este, una de las más proclives a la importación de pinturas flamencas y con la que Alfonso estableció unas estrechas relaciones políticas y familiares. En todo caso, cabe reconocer que el grueso de obras que llegaron a Nápoles lo hicieron a través de la mano de mercaderes que traficaban con el norte de Europa. Numerosas noticias confirman que Alfonso dispuso durante toda su vida de una activa red de agentes comerciales encargados de la adquisición de pinturas y tapices de los más reputados maestros flamencos. Es muy posible que algunos de estos mercaderes también compraran obras para sí mismos. Su monte nos habla de un retrato del duque Carlos del Temerario propiedad de un mercader afincado en Nápoles. Sin embargo, más probable es que la mayoría actuara en nombre del monarca, como sucedió con Joan Gregori y Andreu Paul, dos activos comerciantes que durante años compraron obras para él. Ellos nos sitúa ante una evidencia, una parte importante de las pinturas y sobre todo de los tapices flamencos fueron importados por catalanes y valencianos y de una manera u otra muchas pasaron por la península antes de su arribo a Nápoles. Un caso paradigmático es el San Jorge pintado por Jean Van Eyck que Joan Gregori establecido en Flandes compró en 1444 para el rey. La pequeña tabla viajó desde Brujas hasta Valencia donde fue adquirida por el baile Brangue Marcadet quien la hizo expedir a Barcelona y de ahí viajó a Nápoles. Un tránsito por algunos de los principales puertos del arco tirrénico que nos permite reflexionar sobre la incidencia que pudo tener el comercio en este tipo de obras o de este tipo de obras en promotores y artistas. De la perdida tabla de San Jorge de Jean Van Eyck tan solo nos queda la minuciosa descripción que de ella hizo el humanista Pietro Submonte. A partir de la misma tradicionalmente se ha señalado que ofrecería una composición similar a esta que aún hoy podemos ver en una pintura atribuida a Roger van der Weyden pero más interesante para nosotros resulta observar su eco en diversas obras producidas en las diferentes capitales mediterráneas de la corona de Aragón. Para empezar en la propia Nápoles donde la obra de la colección real pudo inspirar esta miniatura incluida en un libro de horas de Alfonso realizado por diferentes maestros activos en la corte partenopea alguno de ellos fascinados por las propuestas eikianas. Unas propuestas que también parecen estar detrás de algunos de los principales elementos compositivos de la gran tabla que unos años más tarde Peranissart realizó para la cofradía de San Jorge de Palma algunos de cuyos miembros hoy sabemos que habían frecuentado la corte napolitana. Ya Michael Baxendal destacó y analizó la admiración que sintieron los humanistas de la corte alfonsina hacia las pinturas de Jean Van Eyck presentes en la colección real. El siempre sorprendente naturalismo descriptivo o los no menos fascinantes efectos ilusionistas recreados por el maestro flamenco y hoy sabemos también por algunos de sus colaboradores y seguidores más directos hicieron que Bartolomeo Faccio llegara a calificarlo como el mejor pintor de su época como un digno sucesor de los más grandes pintores de la antigüedad incluso por delante de otros profesionales italianos que él había conocido cuya obra había conocido como Masaccio o Piero de la Francesca. Naturalmente hay que contar que dicha apreciación estuviera influida por el deseo de elogiar la magnificencia y el prestigio de Alfonso propietario y coleccionista de tales pinturas. En cualquier caso el elogio habla por sí mismo del impacto que causó la obra del flamenco en el medio napolitano uno de los ámbitos en los que sin lugar a dudas se gestó el mito de Jean Van Eyck. A la vista de todo ello no debe extrañarnos la huella flamenca de Jean y de otros maestros septentrionales se encuentre presente por todo el arco mediterráneo. Los puertos de toda esta área mediterránea desde Nápoles a Valencia de Barcelona a Palma fueron espacios de idas y venidas por los que circularon artistas y obras promotores y comerciantes. En este contexto es normal que las interpretaciones y relaboraciones del lenguaje pictórico de los maestros septentrionales conociese toda suerte de soluciones y es que los intercambios fueron constantes y la corte alfonsina sin lugar a dudas el centro más dinámico y cosmopolita uno de los lugares más propicios para ello. La obra de Colantonio el pintor napolitano más notable de la época es un buen testimonio gracias a los contactos con pintores llegados de la península ibérica es muy posible que su obra hasta entonces bastante fiel a los preceptos del norte fuese también receptiva a fórmulas más decorativas y expresivas como se observa en la tabla dedicada a San Francisco y la fundación de las órdenes que formaba parte de un retablo seguramente promocionado por Alfonso para la iglesia de San Lorenzo Maggiore de Nápoles. ¿Quién sabe si como se ha apuntado en más de una ocasión el responsable de estas alteraciones fue Jacomar el pintor de corte llegado a Nápoles desde Valencia pero que hoy en día aún resulta una figura evanescente y sin una obra atributiva segura. Por otra parte la tendencia a la interpretación expresiva incluso dramática de los modelos flamencos constituye una de las constantes en diferentes obras debidas también a diferentes manos que han llegado hasta nuestros días como es el caso de estas miniaturas del libro de horas de Alfonso hecho en Nápoles en torno a México 355 o de estas pinturas como la crucifixión del Museo Thyssen o el llamado Descendimiento Montadas del Menac obras cargadas de polémica atribuidas por los historiadores ahora maestros napolitanos ahora maestros valencianos como bien puso de relieve la ya clásica exposición sobre el Renacimiento Mediterráneo organizada por Mauro Natale hace ya 13 años hago en seguro que dicha problemática tiene mucho que ver con la existencia de artistas empresarios o de la propia práctica asociacionista entre los pintores tan frecuente en la época como bien ha puesto de relieve Matilde Miquel en el caso de Valencia pero más allá de todo ello la dificultad para establecer para establecer unos perfiles nítidos para los diferentes maestros activos en el área tirrénica y en particular en la Nápoles Alfonsina se me antoja una directa consecuencia de la propia existencia de una coinea artística en la que la existencia de intercambios continuos sobre la base del background de un background de signo flamenco acabaron por desdibujar las distintas personalidades aquello que podríamos denominar el factor hispano ya sea a través de obras importadas por los mercaderes ya sea a través de la activa participación de pintores llegados de Valencia o Cataluña se impuso pues como un elemento determinante para la caracterización del modelo flamenco en la escena pictórica napolitana los textos del selecto grupo de humanistas que rodeó Alfonso constituyen otro de los elementos clave de la cultura de la corte napolitana gracias a los estudios publicados en los últimos años por Fulvio de Ledonne hoy sabemos que a las aportaciones ya conocidas de Bartolomeo Faccio Antonio Becadeli o Lorenzo Valla cabe sumar la de otros personajes hasta hace poco prácticamente ignotos como el protomédico Gaspar Palagrí o el obispo Ángelus de Gracis más allá de cualquier otra consideración de carácter cultural cabe reconocer que la actividad de todos ellos obedeció a la necesidad de construir un discurso apologético de hacer de la literatura un instrumento de poder Alfonso fue en este sentido un monarca perfectamente consciente del potencial político de los intelectuales de ahí que las principales producciones fuesen textos historiográficos de signo encomiástico y celebrativo al mayor en gloria del monarca aragonés que la narración histórica se convirtiera en una de las principales manifestaciones de la laudatio regis lo primero que hay que decir es que el interés de Alfonso hacia este tipo de textos entronca claramente con toda la tradición de las crónicas reales producidas desde el siglo XIII en la corona de Aragón los reyes de la vieja dinastía catalano-aragonesa habían hecho de la historia uno de sus principales instrumentos de propaganda en este sentido la crónica autobiográfica de Jaime I tan querida por Alfonso fue el primer gran testimonio un primer gran testimonio al que sucedieron muchos otros a lo largo del siglo final del siglo XIII y durante todo el siglo XIV ocurre naturalmente que ahora bajo la pluma de los humanistas se diseñó una nueva imagen del monarca de acuerdo con los estereotipos culturales de la Italia cuatrocentista esto es la imagen moderna de un rey culto educado a la antigua y un gran lector de los clásicos poco importaba que la correspondencia con la realidad fuese relativa el monarca aragonés apenas podía leer latín hablar latín perdón y frente a todo ello lo que importa es que nos hallamos ante una imagen propagandística construida para que Alfonso pudiera competir y superar a cualquier príncipe de su época está claro que el selecto grupo de humanistas italianos activos en la corte napolitana fue decisivo a la hora de construir el mito de Alfonso sin embargo no podemos olvidar como demasiado a menudo ha sucedido el importante papel que también en este terreno desempeñaron un nutrido grupo de hispanos entre ellos se encuentra Gaspar Palagrí hasta ahora llamado Gaspar e Pelegrino pero que sabemos perfectamente que era documentalmente el protomédico catalán del monarca autor del opúsculo Historia Alfonso Primi Regis el texto redactado en 1443 constituye una de las contribuciones fundacionales de la historiografía áulica alfonsina de un modelo que acabará eso es cierto siendo sistematizado de manera más precisa y madura por italianos como Faccio y Becadeli es decir la historia de Pelegría acabará siendo superada por las propuestas de los humanistas de vanguardia pero esto no significa que no deba contemplarse como una significativa aportación igualmente interesante es recordar que tanto la Biblioteca de Corte como la Cancillería Real estuvieron preferentemente dirigidas por personajes llegados de los reinos peninsulares Francesc Martorell Andreu Casull Lluís Sascasa Joan Serra Jaume Torras Alfonso el llamado Alfonso de Córdoba que yo mismo pude identificar con otro hispano Alfonso Rodríguez o Gabriel Altadell nombres que indican claramente cual era su origen y que noticias también que confirman que su papel fue decisivo para ambas instituciones tanto para la Cancillería como para la Biblioteca y en ocasiones desde una perspectiva claramente humanista como por ejemplo en 1453 el rey encargó al bibliotecario Antóni Clavé la adquisición en Venecia de 25 libros de autores clásicos que nuestro personaje se encargó de seleccionar cuidadosamente por su parte Gabriel Altadell fue un destacado calígrafo y copista que trabajó para la Cancillería y la Biblioteca Real demostrando su competencia en el dominio tanto de la bastarda gótica como de la letra humanista italiana es decir lejos de cualquier conflicto entre modelos culturales alternó la redacción de textos que se enmarcaban en la tradición gráfico-textual ibérica medieval y románica con otros que se sitúan en el universo del humanismo filológico italiano aquel practicado por la élite de corte la Biblioteca de Alfonso la Biblioteca Napolitana de Alfonso constituye un retrato del propio monarca o si queremos expresarlo de manera más gráfica un avatar del rey y Armando Petrucci afirmó con acierto que se trataba de un auténtico emblema de la humanitas de Alfonso en este sentido su creación y carácter debe interpretarse como una acción más de la propaganda áulica una idea toda se ha dicho en la que no cayeron muchos de los historiadores de Alfonso fascinados por el propio mito humanista lo en principio paradójico es que la realidad señala que los hispanos fueron decisivos en su organización y sistematización una circunstancia que dejan evidencia a todos aquellos que han considerado que el humanismo de corte de Alfonso fue un asunto puramente en manos de italianos está claro repito que ellos fueron quienes impulsaron los modelos más innovadores y maduros pero no cabe duda que no podemos limitarnos a sus contribuciones si no queremos caer en una visión reduccionista y estereotipada de este asunto los italianos no fueron los únicos ni lo hicieron todo un destacado grupo de catalanes y valencianos también participó activamente en la cristalización del humanismo en la corte napolitana si bien su obra no fue tan espectacular ni sobre todo tan reconocida por la historiografía moderna como la de sus coetáneos transalpinos por otra parte y aunque no dispongo de tiempo para extenderme en ello habría que considerar que en el terreno de las letras Alfonso también acogió a los representantes de tradiciones alejadas del humanismo así y del mismo modo que antes insistíamos en la vigencia de las manifestaciones góticas en el terreno de las artes del color y en el papel que desempañaron los hispanos en su difusión también cabría reseñar que la corte napolitana fue un escenario propicio para el desarrollo de modelos literarios de raíz claramente medieval en este sentido los últimos estudios de Turró y otros historiadores de la literatura han puesto de relieve que Alfonso protegió una serie de poetas llegados principalmente de Cataluña y Valencia otra vez que escribían composiciones deudoras de la tradición lírica francesa su lengua no era en todo caso el occitano sino ya el catalán y se trataba por lo general de caballeros como Francesc Suñé o Leonardo Sos que ante el declive social de su estamento vieron en la poesía cortesana un medio para reivindicar su posición en cualquier caso en cualquier caso sus creaciones sirven para poner de relieve la vigencia y yo diría más el éxito que obtuvieron en la Nápoles Alfonsina de medianos del 400 unas formas poéticas como el Cervanté que ya tenían siglos de historia otra expresión de como la tradición medieval de nuevo importada por quienes llegaron de la otra orilla del tirreno se transformó en uno de los elementos constitutivos de la cultura de corte de Alfonso llegados a este punto no debe extrañarnos que algunas de las manifestaciones visuales más conspicuas promovidas por el monarca aragonés ofrecieran una sugestiva fusión entre elementos propios de la cultura caballeresca y la humanista así debió suceder con la desaparecida gran pintura mural que Giovanni Carafa encargó en nombre del rey para que decorase la fachada del Palacio Real de Castel Capuano en 1442 aunque no se trate de la que aquí se proyecta un diseño de Pisanello para un arco triunfal las noticias que nos han llegado afirman que se trataba también de una composición integrada por la imagen del rey a caballo flanqueado por las cuatro virtudes cardinales un esquema que se corresponde bastante bien con algunas de las líneas iconográficas del proyecto que aquí vemos es decir por una iconografía heredera de las imágenes áulicas bajo medievales inspiradas entre otros por los espejos de los príncipes el elemento innovador claramente humanista que se añadió a esta composición tradicional fueron las inscripciones de las cartelas que sostenían las alegorías de las virtudes de hecho la composición de los versos motivó una amarga polémica filológica entre Becadel y Valla dos de los más destacados intelectuales de la corte infonsina imagen medieval y letras humanistas se daban la mano en esta solemne pintura concebida en 1442 muy poco después de la conquista de la ciudad quería acabar ya me señalan que me quedan solo cinco minutos con sin duda el monumento culminante de la Ampolis aragonesa la obra donde sin duda se expresa con mayor rotundidad la compleja heterogeneidad del vocabulario visual practicado por los artistas al servicio de Alfonso un proyecto que se desarrolló entre 1443 y 1457 es decir durante todo el reinado de Alfonso y que tuvo como dos ejes principales en el aspecto decorativo naturalmente el gran arco de entrada el gran arco triunfal de entrada y también la gran sala de recepciones la sala de Ibarón y la sala del triunfo dos ámbitos que señalan muy claramente esta dualidad esta incorporación por una parte de este lenguaje antiquizante llevado a cabo en el caso de la gran puerta triunfal de acceso al castel nuevo por parte de un grupo muy heterogéneo de escultores en los que priman escultores llegados de la costa dálmata de la zona Adriática y de los que muy probablemente también los ejemplos antiguos de toda esta zona los monumentos antiguos pudieron influir en el diseño de este amistadero y por otro lado como el otro reverso de estas actuaciones en el castelo nuevo la intervención en este caso en el sentido ya claramente de tardo gótico de Sagrera en esta gran sala de Ibarón y con esta composición heredera de las construcciones que se habían hecho a lo largo de toda la corona de Aragón en las salas capitulares y salas también de algunos palacios episcopales con estos espacios centralizados y estas grandes cúpulas estrelladas que veremos aquí bueno también la escalera es una escalera de Clara tardogótica catalano catalano-aragonesa mallorquina también que naturalmente en la mano de Guillem Sagrera assume un valor extraordinariamente innovador dado que supera todo lo hecho hasta el momento Castelnuovo es la apoteosis de esta auténtica melanes visual y con esto a cabo el arco y la gran sala se presentan como este doble cara de la realidad histórica y cultural de la Nápoles Alfonsina de una Nápoles Alfonsina que constituye un ejemplo paradigmático de la cultura cortesana del 400 italiano de una cultura basada en el cosmopolitismo más allá de cualquier prejuicio historiográfico por su condición de gran puerto de gran puerto mediterráneo y sede de la corte de la Confederación Aragonesa Nápoles fue un lugar de encuentro un escenario de múltiples intercambios y propuestas culturales con Alfonso floreció una corte políglota en la que se hablaba castellano catalán latín y un poco menos quizá italiano una corte marcada pues por una cultura heteróclita con un ambiente multicultural que se vivió sin ningún tipo de conflicto aparente y lo que he querido subrayar como os podéis observar la contribución hispana a todo ello fue fundamental las aportaciones en los terrenos de la literatura el espectáculo las artes visuales e incluso el humanismo fueron decisivas para la configuración de todo este corolario de propuestas culturales un hecho no siempre remarcado en la historiografía italiana y que cada día se puede comprobar se puede documentar de manera más clara aportaciones en definitiva que sirvieron para cristalizar un periodo cultural y por ende artístico de gran brillantez buena parte del mismo terminó con la muerte del rey con Ferrante el hijo y el sucesor de Alfonso Nápoles seguirá brillando pero quizás sin el tono multicultural y este aporte hispano tan acusado que tuvo durante el reinado de su padre muchos hispanos marcharon nos lo dicen diversos documentos entre ellos el propio capellán de Alfonso el capellán Miralles un valenciano cuando dice mols señores de la nostra nación quieran servir al dit señor se embangueran y partiran marcharon de Nápoles tras su muerte muchos de ellos acompañaron a otro príncipe a Carlos de Viana el hijo de Juan II que como se está apuntando también en las últimas investigaciones fue quien recogió buena parte de la herencia de esta herencia multicultural de la corte Alfonsina finalizaba de esta manera este periodo brillante está Nápoles que a partir de entonces viviría una segunda edad de oro y que en el 580 era recordada con nostalgia con una cierta melancolía o una cierta melancolía y una cierta nostalgia por este poeta cuando decía esta frase que podemos leer cuando fuste Nápoles cuando reñaba casa perdón casa de Aragona muchas gracias aplausos aplausos y vamos a ver